¿Qué tal? Bienvenido de nuevo a estos encuentros digitales que les ofrecemos desde La Cerca Televisión. Hoy tenemos el placer, y digo personalmente el placer para mí, en lo personal como digo, y también para este grupo de comunicación de entrevistar, creo que a uno de los políticos mejor valorados sin duda de Castilla-La Mancha, una persona excelente en lo humano y excelente en lo profesional, que sin lugar a dudas estoy convencido que le ha tocado bailar con una de las más feas políticamente hablando en Castilla-La Mancha, pero que está haciendo una labor en todo caso encomiable, y así se lo digo públicamente, así se lo he dicho, no es de récord, y así lo diré personalmente, y siempre que lo tenga en mi mente y lo pueda ver allá donde sea. Estamos hablando de, creo, mi amigo, consejero de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, Marcial Marín Ellín, que el segundo apellido también es importante, Marcial. Exacto, si no que se lo diga a mi madre. Claro, claro, yo por eso, muchas veces la mía me lo dice y yo digo, joder, pues también te puedo tuitear, Marcial. Sí, sí, y crees bien, me considero también tu amigo. Bueno, pues repito que un verdadero placer, entiendo que estás bailando con la más fea, y no es fácil, pero bueno, como decía un antiguo jefe que yo tenía, Dios proverá, Dios proverá. Bueno, en todo caso, Marcial, corren malos tiempos, ¿no? Por empezar un poquito. Yo digo que corrían malos tiempos, ahora estamos levantando ya, yo creo que la economía, han sido años muy duros, nosotros desde luego, pues llegamos y la situación era, no le voy a ocultar, una de las peores, por no decir la peor, de toda España, y bueno, se ha hecho una política de ajuste importante, medidas poco gratas para todos, especialmente en las áreas sociales, a mí me ha tocado educación, por lo tanto, esas áreas, pues son complicadas de explicar, y especialmente cuando se lleva mucho tiempo con una costumbre, pues cuando haces algunos cambios, pues son poco, y máximo cuando son poco agradecidos para cumplir o intentar sostener las finanzas, y especialmente la sostenibilidad de la educación, de la sanidad o de los servicios sociales, pues a la gente no le sienta bien, y por eso yo sé que ha sido una época dura, pero repito, con el cumplimiento que hemos hecho del déficit, Castilla-La Mancha ha pasado de ser la región menos creíble a ser una de las regiones en las que más se puede confiar, y eso es de lo que nos tenemos que alegrar todos, porque el esfuerzo ha sido conjunto solidario, y esto no ha sido mérito del gobierno, ha sido mérito de todos los ciudadanos. Estamos en un año de transición, y por tanto el 2013 va a ser un año de transición para abrir la puerta a la recuperación, al crecimiento y a la creación de empleo que va a llegar con el 2014. Marcial, desde el punto de vista, tú que eres economista, desde el punto de vista económico, macroeconómico, ¿cómo ve un economista la actual situación cuando tiene que ejercer la responsabilidad de hacer necesariamente, según me comenta, recortes en educación, aparte de en otras áreas? ¿Cuando está por medio la sensibilidad, la solidaridad, el afecto de asociaciones, de organizaciones, de maestros, de alumnos? Pues hay que hacerlo, porque aquí teníamos dos decisiones, son entregar las llaves de Castilla-La Mancha, y por tanto... ¿Hasta ese punto se llegó? Sí, sí, se llegó, porque cuando nosotros llegamos había casi 10.800 millones de euros en deuda, y además habían 3.000 millones de facturas sin pagar en los cajones, y además en los últimos cuatro años los gastos eran superiores a los ingresos en 2.000 millones, esto es como en una casa. O sea, si gastamos 2.000 euros, por ejemplo, al mes, más de lo que cobramos, y en el banco debemos otros 10.800, pues al final eso explota. Y nosotros lo que hicimos es tomar medidas, vamos a ajustar el gasto, no vamos a gastar tanto, vamos a igualar ingresos con gastos, y vamos a intentar demostrarle al banco que nos tiene que dar otro crédito, o a los que quieran invertir en Castilla-La Mancha, que vean que hay un gobierno que hace bien los deberes, y que lo que nos presten van a tener la seguridad de que se lo vamos a devolver, igual que en una casa. Pues eso es lo que tuvimos que hacer. Unas medidas que eran complicadas, pero que la gente ha entendido muy bien, las personas y los ciudadanos de Castilla-La Mancha la han entendido desde el primer momento, y eso es lo que importa, han puesto su granito de arena en todos los sentidos, en la educación he de destacar la grandísima profesionalidad de tantos profesores, más de 32.000, y de las familias, que a pesar de que a lo mejor ha habido más alumnos por clase, más horas lectivas los profesores, y algunas de esas medidas, pues las han aceptado, están trabajando y están ayudando a que Castilla-La Mancha reciba ingresos de bancos y de fondos de inversión para pagar esas facturas y sobre todo para empezar a crear el tejido productivo, crédito para las empresas y empleo, que es de lo que se trata. Marcial, hemos pasado de ustedes, vosotros, Partido Popular, gobierno de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, se pasa del 7,87% de déficit del año 2011 al 1,53% con que se cierra el 31 de diciembre de 2012. Casi se cumple el objetivo del déficit, digo casi se cumple, se cumple realmente, sabemos de lo que estamos hablando, era 1,50, 1,53, sabíamos que hay algunas deviaciones concretas, no tiene ninguna historia ni ninguna importancia, efectivamente se cumple el objetivo del déficit, 1,53%. Pregunto, ¿esto ha implicado y va a implicar algún tipo de deterioro en la calidad de la enseñanza? No. No tiene por qué. No. Primero, se ha cumplido, el tope era 1,54, 1,54 con centésimas, y nosotros hemos hecho el 1,53. Y no solo ha sido hacer un ajuste, el mérito de este gobierno ha sido que en apenas año y medio hemos conseguido frenar en más de 12 puntos. Me ha leído el segundo escalón, pero cuando llegamos teníamos ya el 6,5% en el primer semestre del 2011. 6,67. 6,67. Si eso hubiera seguido, hubiéramos acabado en un 13, pero acabamos en el 7,87, con lo cual, fíjense que ahí ya ajustamos el déficit de 6 puntos más que había, solo creció un y poco, ya cortamos ahí casi 6 puntos, y luego del 7,87 al 1,5, otros 6 y pico puntos. Es decir, en apenas año y medio se ha hecho la machada, por hablarlo, esto no existe ningún precedente ni en Europa ni en el mundo, decían muchos de los economistas. Es decir, 12 puntos en año y medio significa que Castilla-La Mancha cuando quiere puede, y en este sentido nos han dado un ejercicio, porque nosotros hemos puesto las medidas, pero lo bueno es que las familias, los profesores, los agricultores, los empresarios, nos han ayudado a conseguirlo, y por tanto estaremos eternamente agradecidos. Esto es un logro de toda Castilla-La Mancha. Y esa es la importancia. ¿Se ha resentido la calidad de la enseñanza? Sí. Bueno, mire, yo estudiaba, cuando estudiaba, lo digo por el ratio, por ejemplo, de alumnos por clase, ha subido, pero solo ha subido en las grandes ciudades, porque en el mundo rural el ratio es de 18-20 alumnos por clase. Es que en el 90% de las aulas apenas ha variado, y además el ratio es muy pequeño. En las grandes ciudades sí que ha subido el ratio, pero yo recuerdo que he tenido hasta 40 compañeros en clase, y mire, pues las claves aquí son... Y yo también. Las claves aquí es un profesor, un profesor motivado, que contagie de ilusión al alumno, que se vuelque con ellos, y los alumnos comprometidos, que de verdad vayan a clase a respetar al profesor y con muchas ganas de empaparse de conocimientos, al final la fe mueve montañas y la ilusión, y yo creo que la ilusión aquí de los profesores va a mover montañas. Porque le digo, se ha demostrado que más gasto en educación no significa más calidad de la enseñanza. Hemos pasado en los 10 años últimos en España de 27.000 millones en educación a 54.000, el doble exacto. Y, sin embargo, el fracaso escolar ha aumentado 10 puntos. Ahora hablamos de eso, Marcial. Por eso decía que no siempre... El reducir los gastos no significa que se merme la calidad de la enseñanza, igual que lo contrario tampoco. Vamos a notar que es usted economista. Evidentemente hablamos de una magnífica gestión. Por cierto, hablando, seguimos, y ya aparcamos el tema económico puro y duro. Castilla-La Bancha acaba de cerrar los dos primeros meses de 2013 con un superávit de 25 millones de euros. Sí, eso es lo fácil. Al principio, eso es buena noticia. Significa que estamos haciendo ingresos igual a gastos. Este presupuesto es el primero donde está equilibrado y donde permite pagar a máximo 60 días los gastos generados en este ejercicio. Pero también le digo que lo fuerte suele ser el verano y el final de año. Con lo cual, hay que ser optimistas, pero también tener cautelas. En cualquier caso, se va a hacer bien. Eso es un síntoma que no se había dado en los años precedentes, pero repito, eso es porque hay que conseguir la estabilidad presupuestaria y tenemos que ser cautos porque, aunque es un buen síntoma, tenemos que hacerlo a lo largo de los 10 meses siguientes también. La Universidad de Castilla-La Bancha, Marcial. Marcial, vaya papeleta. Vaya papelón. No, vamos a ver. ¿Cómo está la situación? Pues la situación, esto es como si tuviéramos tres asignaturas. ¿En qué se mide la relación de un gobierno con su universidad? Pues yo lo diría en cuánto le pagamos, cuánto presupuestamos cada año para ella y si colaboramos y respetamos su autonomía. Pues en esas tres variables, este gobierno ha sido muy distinto al anterior y no quiero echar culpas, pero, por ejemplo, ¿en cuánto se pagaba? Cuando llegamos, el anterior gobierno socialista dejó impagos por 85 millones. Nosotros, desde que hemos llegado, hemos pagado ya 217 millones de euros a la Universidad de Castilla-La Mancha. En investigación, anterior gobierno, en el último año, 0 millones para investigación. Nosotros ya llevamos 25. Y luego, en presupuestos, el anterior gobierno, antes de marcharse, rebajó el presupuesto de la universidad de 165 millones a 125. Recortó 40 millones de euros. Nosotros hemos pasado de 125 que nos dejaron a 123, es decir, solo 2 millones y que pueden ser, o amortizarse todavía más, si se justifican fondos europeos, puede ser incluso mayor a los 125. Y luego, en la autonomía universitaria, el anterior gobierno no respetaba la autonomía. Mandaba a FAS diciendo qué titulaciones tenían que ser, dónde, y con la construcción de nuevos edificios, vísperas de elecciones. Sin contar ni con el Consejo Social de la Universidad, ni con el Consejo de Gobierno de la Universidad, donde están todos representados. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Respetamos escrupulosamente la autonomía de la universidad y, además, colaboramos con ellos a la hora de desarrollar nuevas titulaciones, en el sentido de que haya dobles titulaciones, que haya también cursos de grado, máster, y aquí vamos a conseguir, en Albacete y en otras provincias, que se aprovechen las dobles titulaciones de Derecho y Económicas, de Periodismo y Turismo, en definitiva, darle mayor valor añadido. Queremos una universidad más investigadora, más innovadora, más internacional, más excelente y más moderna. Y ese es nuestro verdadero compromiso, que lo he trasladado con el rector, y en esa línea estamos trabajando semanalmente, porque si no celebramos reuniones presenciales, sí que hablamos casi a diario, el rector y yo, e igualmente traslado, porque Castilla y La Mancha sabe que en Guadalajara le afecta a la Universidad de Alcalá. Lo mismo con el rector de Alcalá, Fernando Galván, en el campus de Guadalajara. Marcial, el gobierno regional va a aportar en el año 2015 a la Universidad de Castilla y La Mancha 126 millones de euros en subvención nominativa. Eso ya está cerrado, creo. La situación actual para los presupuestos de la Universidad de Castilla y La Mancha para 2013 ya está autorizada y firmada y prorrogada respecto del año 2012. ¿Cuál es la situación para el año 2013? Bueno, está presupuestado, hay ese presupuesto que rondará los 125 millones directa e indirectamente, hay una nominativa, que es lo que siempre dicen, la nominativa, pero luego hay convenios con la Universidad a través de las distintas consejerías que sumando todo y con los fondos europeos podemos llegar a los 125, eso está garantizado. Lo que la Universidad quiere es que con esa nominativa de 98 se pueda incrementar para que se sufraguen los gastos de personal de la Universidad. Pues en las reuniones que ha mantenido el rector con la propia presidenta, María Dolores de Cospedal, se le ha garantizado que en el horizonte 2014-2015 se irán incrementando progresivamente esos fondos para cubrir los gastos de personal de la Universidad. También diciéndole que igual que ha hecho toda la sociedad castellano-manchega un gran esfuerzo, la Universidad no puede ser ajena a ese esfuerzo. Y le pedimos que también aplique normas de austeridad y de compromiso para cumplir el déficit, no solo del año pasado, que el déficit también cuenta para este año. Hay que mantener siempre un buen expediente, por así decirlo, económico. Y si cumplimos el 1,53 este año, tenemos que cumplir el 0,7. Igual que nos ayuda la sociedad castellano-manchega, la Universidad tiene que ser corresponsable con ese esfuerzo y espero y deseo, así me lo trasladan los rectores, para conseguirlo entre todos. En todo caso, aunque alguien me crucifique, Marcial, ¿está sobredimensionada la Universidad de Castilla-La Mancha en cuanto a estructura y en cuanto a ámbito geográfico? Bueno, en cuanto a ámbito geográfico, no, porque tienen que estar, sobre todo, tienen que dar cobertura a todos los rincones de la región. Y por eso es bueno que haya cuatro campus, hablo de la Universidad de Castilla-La Mancha, que está al campus, pero también está en Talavera, con lo cual viene bien y es bueno acercar al alumno las distintas titulaciones. Lo que sí que conviene, y en eso respeto la autonomía de la universidad y sé que está trabajando y así lo hemos comentado, es que intenten aquellas titulaciones que tienen pocos alumnos que se puedan hacer doble grado, es decir, que les permita unir dos carreras para que haya más alumnos y también tengan nuestros alumnos más posibilidades de encontrar empleo. La universidad tiene que hacer un guiño hacia el empleo, hacia las necesidades de lo que necesita la empresa. Este es el gran problema que me he encontrado yo al llegar a educación. Tanto en la formación profesional como en la universidad, muchas veces se hacían los planes según el perfil de lo que había estudiado el profesor o cómo estaban preparados los profesores. Ahora hay que hacer un guiño y un esfuerzo por parte de todos, nosotros el primero, hacia qué necesitan nuestras empresas, cuál es el perfil de nuestras empresas, en qué compiten, qué herramientas necesitan y hay que formar a los mejores en el capital humano para que desde el primer día sean rentables, por así decirlo, en términos económicos, pero también provechosos, productivos y competitivos, porque estamos compitiendo... En todo caso, ajustar la demanda de la oferta. Efectivamente, y estamos compitiendo con chinos, con alemanes. En definitiva, la universidad se tiene que modernizar, igual que todo el gobierno, tenemos que hacer políticas encaminadas a la necesidad de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos, de nuestros empresarios, porque el mundo ya es una economía competitiva y tenemos que tener a los mejores. Y cualquier guiño en ese sentido siempre será muy bueno para el valor añadido o el PIB, el Producto Interior Bruto de nuestra región. Ustedes, Marcial, me han hecho una apuesta, cosa que me congratula, muy decidida por la formación profesional dual y usted particularmente ha comentado que constituye un revulsivo para la creación de empleo juvenil. ¿Estaba, pregunto, la formación profesional algo o poco dignificada? ¿Ustedes la quieren dignificar más, suponiendo la primera y la segunda parte de la pregunta? Lo ha dado en el clavo. La formación profesional hasta ahora era, por así decirlo, el patito feo de nuestras enseñanzas. Parece que el que se iba a formación profesional era porque no valía para la universidad, y es todo lo contrario. En Suiza, en Alemania, curiosamente, esta salida, este itinerario, es el más demandado. El 65% de los estudiantes cogen la formación profesional y el resto hacia el nivel superior, hacia bachillerato y luego universidad. Eso es lo que hay que potenciar. ¿Por qué? Porque, está muy claro, tenemos un alto índice de fracaso de paro juvenil, un 54%, pero el 90% de ese paro juvenil es porque no tienen estudios. Y muchos, y además forzados quizás por la concepción que tenemos las familias. Yo mismo puedo, o vería, siempre he tenido la perfección, porque me la ha trasladado mi padre, que tenía que ir a la universidad. Es decir, desde que empiezo, solo tengo el camino de resto que no había salidas antes. Y si las tomaba era porque era malo. No, pues ese concepto hay que quitarlo. Porque la formación profesional FP dual, encaminada a lo que piden las empresas, significa que si te apuntas a una FP dual y haces parte teórica en los centros y parte práctica en las empresas, el 85% de los que hagan esas prácticas tienen trabajo asegurado en la propia empresa. Es decir, la FP dual significa empleo de calidad y estable al 85%. Sin embargo, llegas a la universidad tras muchos años de estudio y puedes sacar una carrera muy buena y vemos que hay licenciados en todas las ramas que no tienen trabajo. Por eso decía que la universidad tiene que adaptar sus carreras a la empresa, pero la FP ya lo está haciendo con la FP dual, porque hacemos lo que nos dice Repsol, los que nos dice Inaer, los que nos dicen muchas empresas u hospitales, y esas son las empresas que se han apuntado a ese proyecto piloto, que pagan a los alumnos una pequeña beca mientras hacen las prácticas, pero sobre todo cuando acaban dicen, no te vayas, te quedas aquí y te hago el contrato de trabajo. Y esa es la formación de futuro. La FP dual es no el patito feo, sino la gran oportunidad de muchísimos jóvenes, no solo aquí, sino que también tienen más oportunidades en países europeos que nos demandan mucho más a graduados, superiores o medios en FP que licenciados, curiosamente. Porque en este país veo que en los últimos años, por lo menos en las últimas dos décadas, hemos tenido exceso de titulitis. Así es que lo comparte conmigo. Sí, lo comentaba. Si tu hijo no saca un título, no ha merecido la pena. O no, no, mire, la titulitis no, lo que al final... Pero le falta saber. Exacto, saber y ser muy bueno, es decir, tener un valor añadido tú, ser un buen competidor, en lo tuyo ser un experto. Y eso es lo que da el valor diferencial. Cuando hay un puesto de trabajo no van a decir si eres hijo de fulanico o tal, no, no, no. Aquí ya nos enfrentamos a franceses, a japoneses, a chinos, y hay que saber... A la competitividad. Idioma, que es muy clave, idioma, nuevas tecnologías, pero sobre todo en la rama que hayas estudiado, en el grado que hayas hecho o en la carrera que hayas hecho, que seas muy bueno, que seas muy bueno. Y eso es lo que... No nos podemos hacer trampas en solitario. Si no vemos eso, al final, por mucha titulitis que tengamos, yo soy ingeniero de teleco, pero mire, estoy en paro, mire, para eso no hacía falta tanto. Lo que hace falta es que esa titulación en telecomunicaciones sea potenciando los idiomas y sobre todo en algo que permita que le ganes en la selección de personal a los competidores que tengas en frente. Y todo eso mezclado marcial con el plan de acción para el empleo juvenil, que también ha sido recientemente aprobado, ¿no? Sí. Con muchas miras y expectativas puestas en que esto se solucione. Digo, hablo del desempleo juvenil. Sí, efectivamente. Del desempleo juvenil hemos tenido, además de que hay un alto porcentaje de paro y el 90% no tiene estudios, pues lo que hay que darle es, porque el sinónimo de no formación significa paro eterno, paro eterno. Pues en Castilla-La Mancha de cada 100, 33 abandonaban los estudios. Y eso no se lo puede permitir una región que quiera prosperar, porque si de cada 100 jóvenes, que es la generación que va a renovar a los actuales trabajadores, pues si 33 abandonan, primero no van a encontrar trabajo y luego nos vamos a encontrar que vamos a tener que importar trabajadores de otro lugar. ¿Qué consideramos? Darle la segunda oportunidad. A esos que han abandonado el sistema educativo, les vamos a decir, si entras otra vez y acabas tu titulación de ESO, de bachiller o de formación profesional, te damos una ayuda de mil euros. Como un revulsivo a que vuelvan a entrar, ya que hay paro y tal, lo que queremos es que entren, acaben los estudios, titulen y vuelvan a seguir con una carrera, o bien en FP o bien una vez acabado el bachillerato en la universidad. Pero eso es decirles que tienen una segunda oportunidad, que confiamos y que para ello también le damos una ayuda. Y yo creo que ese mensaje es importante para que de cada 100 no sean 33, sean los mínimos posibles, porque en esa clave, en esa ratio, está el futuro de Castilla-La Mancha. Hay que bajar el fracaso escolar de una forma, pues al menos hasta 15 puntos en el 2020. Hasta 15 puntos. Y ese es el compromiso para el que estamos trabajando. Ustedes han puesto en marcha Marcial y Castilla-La Mancha es pionera en este sentido, al introducir la asignatura de emprendedores que permite dignificar la figura del empresario. Yo creo que era importante, muy importante, que en los colegios, en los institutos, en las universidades, la gente sepa que no se puede vivir siempre del funcionario, de la oposición y del Estado, sino que hay que tirar uno para adelante y apostar y arriesgar. Que es que en eso consiste la vida. Que es que la vida no es tan fácil como algunos pretenden que sea. Eso es. Y luego se daba la circunstancia de que cuando hacías una encuesta, pues 8 de cada 10 te decían que querían ser funcionarios de mayores. Y que la figura del empresario estaba demonizada, por así decirlo. Pues esto se... Miren, si tenemos al final todos funcionarios y las empresas no funcionan, ni las agrícolas, agroalimentarias, pues al final estamos abocados al fracaso. Mamá vaca del Estado no puede mantener a todo un ejército de funcionarios que se va incrementando el número. Los funcionarios que tenemos ahora, yo creo que se ha regulado en el número óptimo, hacen una labor fundamental y profesional maravillosa. Quiero, desde luego, mandarles un mensaje de agradecimiento, porque lo hacen muy bien. Pero también hay que decirles a nuestros jóvenes que no solo es el único destino que hay en la vida el ser funcionario, sino que se animen a ser empresarios. Y eso hay que meterles el gusanillo desde pequeño. Y por eso hemos introducido la asignatura de emprendedores desde primaria, educación secundaria, FP, y también bachillerato y en la universidad. Hay actualmente 7.000 alumnos, no son muchos, son una prueba piloto, que se va a triplicar el año que viene. Y así lo que queremos es, de alguna forma, decirles que se animen, que sean valientes, que creen su propio negocio. Y si no, pues que se aventuren a trabajar por cuenta ajena también, que se formen en ese sentido, pero que vean al empresario como una gran salida de empleo estable, digno y seguro. Lo que pasa es que, claro, para eso también hablo de, a nivel regional, hay que poner una serie de estructuras fáciles, flexibles, para que permitan en los primeros meses pagar menos seguros sociales, menos impuestos, que los gastos sean relativos, etcétera, etcétera. Pues ha acertado, porque lo que vamos a hacer está encardinado con la Estrategia Nacional de Emprendimiento y Empleo Juvenil. De ahí van a venir casi 3.000 millones de fondos europeos próximamente, que lo que hacen es flexibilizar, que les permita a la empresa que contrate a un joven el 100% de la bonificación de la seguridad social, y también a aquellos que quieran crear un negocio que también, si es joven, menor, de 30 años, tenga también importantes descuentos, además de ayudas y simplificar el trámite administrativo. Hemos hecho una ley de simplificación de los trámites en el gobierno para que seamos la comunidad más rápida en crear un negocio. No se puede quitar la ilusión que uno tiene de principio haciéndole que vaya por muchas ventanillas a lo largo de 3, 4, 5 meses. Por lo tanto, tenemos que ser muy rápidos y que en una semana, como se hace en otros países europeos, se pueda crear la empresa y que el Estado les permita dar dinero y bonificaciones a la seguridad social. No subvenciones nominativas, porque esa es la cultura que al final lo vicia, que le ponga muy buena cuatro autopistas, pero donde se lo gane, con facilidades en las bonificaciones, en la contratación o en la capitalización del paro, si viniera del paro, y que también, sobre todo, él le permita ir solo y sorteando, pero que no le pongamos pegas con obstáculos a la hora de crear esa empresa. Marcial, el Gobierno Regional ha ofertado 203 plazas de empleo público para funcionarios, docentes, no universitarios. ¿Son suficientes? Algunos dicen que no. Son las... Esto es así. No, es que no hay otra opción. Son las máximas legalmente permitidas. Porque hay que ver lo que le están dando a usted con esto. Bueno, pero yo digo, ¿quién cumpla la ley? Está usted saliendo hasta en los telediarios nacionales de vez en cuando, si usted me permite la broma, ¿eh? Sí, bueno, pero fuimos y salimos porque fuimos la primera comunidad autónoma en anunciar la convocatoria de oposiciones. Esto era un riesgo. Sí, sí. Era un riesgo porque en una época de ajustes, decir esto como que chirriaba en algunas esferas de economía del Gobierno, pero al final era una demostración de que queremos darle oportunidades a muchos interinos que han sido también unos de los colectivos más afectados por los ajustes, pero donde también vean claro que el Gobierno les quiere dar la posibilidad de que tengan un empleo estable y de calidad. Fuimos los primeros en garantizar, en anunciar ese número de plazas, pero que es el máximo legal. La ley dice que solo puede ser el 10% del personal que se jubila, de la tasa de reposición. Y en Castilla-La Mancha, en educación, se jubilan al año aproximadamente unas 1.000 personas, pues lo que nos permitía era convocar 100 plazas. Pero ahí logramos decretar el servicio de educación como prioritario y me permitieron mis compañeros consejeros sumar su tasa de reposición y poder dar 203 plazas. Es el máximo posible y además sumando no solo la consejería, sino todas las demás para plazas de educación. Fuimos los primeros y luego nos tocó una labor seria, que era, el problema es que pueden haber pocas plazas, pero repito, son las máximas legalmente establecidas, pero si otras comunidades no convocan, vamos a tener el efecto llamada. Y van a venir a Castilla-La Mancha, pues de Murcia, de Valencia, de Madrid, de Castilla-León, de Extremadura, pues logramos convencer a las consejeros, por eso me veía en algunos lugares, yo era muy para que convocasen esas plazas, las han convocado y, por tanto, los de Castilla-La Mancha van a tener más probabilidades de quedarse en su tierra, ya que el resto de comunidades han convocado en fechas similares las oposiciones en sus respectivas comunidades. Por lo tanto, yo creo que era una apuesta buena, pero arriesgada, pero que este gobierno fue el primero que hizo ese gesto por los interinos y los opositores para que tengan un puesto de trabajo. Marcial, hablábamos antes del fracaso escolar y usted ha comentado en alguna ocasión, leo textualmente, que el elevado abandono escolar en nuestra región justifica la necesidad de impulsar nuestros cinco planes educativos y la 11. Se hace imprescindible. Claro, si es que, mire, el quedar sin móvil es el peor enemigo para la educación de este país. Si la actual LOSE ha conseguido que de cada 100 abandonen 33, si nos quedamos de brazos cruzados, significa que en Castilla-La Mancha de 450.000 alumnos, 108.000 se nos van a ir del sistema educativo. Y si eso pasa, pues, ¿qué quiere que le diga? Pues que Castilla-La Mancha está abocada al fracaso, pero en todo el ámbito. Y eso no nos lo podemos permitir. Porque lo mismo, esta ley que es nacional, a nivel nacional, significa que de 8 millones de alumnos, 2 millones abandonarían el sistema educativo. A Castilla-La Mancha son 108, pero en España 2 millones. Si pasase eso, España, el futuro de España, estaría abocado a ese fracaso. Y no nos podemos quedar de brazos cruzados. Hay que hacer una nueva ley que haga que ese fracaso escolar se reduzca por lo menos más de la mitad. Y por lo tanto tengamos a nuestras nuevas generaciones de trabajadores bien formados y que acaben una carrera y que tengan futuro. Porque si nos quedamos de brazos cruzados con la actual ley que ha demostrado que de cada 100 abandonan 33, pues mire, y por eso hemos dicho una nueva ley que premie el esfuerzo. La anterior ley decía que con cuatro suspensos podía pasar de curso. No está premiando el sacrificio. No está premiando el esfuerzo. O también asignaturas como educación para la ciudadanía. Mire, hay que estudiar más matemáticas, hay que estudiar más lengua, más inglés, sobre todo inglés. Y hay que estudiar asignaturas que de verdad sirvan para competir con otros países. Y en ese sentido hay que cambiarla al 11. Y que mire usted, si suspende dos troncales, lengua y matemáticas, usted no puede pasar de curso. Y eso hay que decírselo, ese mensaje claro a los alumnos. Pero si le decimos que mire usted, puede pasar con cuatro. Imagínese el alumno que esté estudiando o los alumnos que son la mayoría muy trabajadoras, y haya uno que diga, pues yo hoy la voy a leer aquí. Si nos vamos a ver el año que viene en el siguiente curso. Vosotros no hagáis eso. Se pierde un clima de trabajo en el aula, no se respeta al profesor, se desmotiva al profesor, y al final el fracaso va incrementando todavía. Y por eso, a pesar de que se ha incrementado el gasto en educación, el fracaso ha crecido precisamente porque la actual ley que queremos cambiar fomenta la pasividad y el fracaso. Nosotros con la 11 queremos que se fomente el esfuerzo, el mérito, la capacidad, y con planes que apuesten, esos cinco planes que usted comentaba, apuestan por el bilingüismo, por las nuevas tecnologías, por la comprensión lectora. Muchos alumnos en edad primaria leen, pero no comprenden lo que leen. Eso es lo que no puede ser. Y luego la FP Dual, que es fundamental, y ahí tenemos, y un programa de éxito escolar, que es de lo que se trata de fomentar precisamente la autoridad del profesorado y el esfuerzo en el aula. Si conseguimos eso, y ahí estamos, y nosotros ya hemos empezado esos planes, pues tenemos mucho terreno ganado y un país competitivo y bien formado. En todo caso marcial, haría falta, digo, pregunto, que en determinadas áreas dentro de España importantes, sanidad, educación, el agua, por ejemplo, haría falta, pregunto, unos pactos de Estado para no estar al tres por dos cambiando los temarios, las leyes, las normas. ¿Por qué que al final la gente, mire usted, es que ya no sabe a lo que atenerse en determinadas áreas concretas? El pacto y los consesos siempre son buenos. En este caso, en la ley de educación, por ejemplo, en la ley de educación sí que hay un amplio consenso en este sentido, por esto, imagino, no va a haber ningún problema, es que la ley en trámite parlamentario entra ahora en el Congreso, pues esté aprobada a final de año. En el agua, igual, pero tampoco, lo que, tampoco podemos permitir es que se haga demagogia de esto. Se pueden cambiar algunas cosas, pero los resultados ahí están. Yo lo que me gustaría, sobre todo, al partido que tenemos enfrente, es que comprenda que, vamos a ver, con la LOXI actual, de cada 100 que entran, abandonan 33. Vamos a hacer otra cosa, porque si nos quedamos igual, esto se desmorona. En el agua, mire usted, vamos a hacer un pacto de Estado, las nuevas cuencas. Si antes teníamos 240 hectómetros cúbicos y ahora conseguimos 400, pues mire usted, este es el resultado, pasar de 240 a 400. Yo no sé si usted ve ideología o no, pero el resultado y lo que nos piden los ciudadanos es que incrementemos las reservas de agua para nuestra tierra. Y eso es lo que estamos haciendo. Vamos a intentar que aquí, de cada 100, abandonen menos de 33, si pueden ser 10, o 15, 10, menos, mejorarlo, pero igual en el agua. Y mire, si usted no nos quiere echar la culpa, los ciudadanos lo que quieren es que su hijo saque el mejor futuro, le garanticemos un futuro con buenos estudios y que tengamos más agua en nuestra región. Y ya usted, si quiere, discutimos las formas y tal, pero de esto no se puede hacer porque al final, el uno por el otro la casa es sin barrer, pero nosotros, en lo importante, en lo sustancial, con datos en la mano, tenemos que seguir esforzándonos. Ojalá se suman al carro, pero me parece que le hacen un flaco favor no ver los datos encima de la mesa y los datos nos dicen que en educación hay que cambiar y que en la ley de agua hay que seguir por el camino que se está haciendo que estamos multiplicando las reservas que hasta ayer teníamos concedidas para esta región. Marcial, ustedes han puesto en marcha un protocolo operativo de actuaciones en defensa del profesorado. Uno leyéndolo da hasta miedo. ¿Están tan agredidos mental, psicológicamente y físicamente los profesores? Explíqueme usted esto de qué va. Mire, hoy salía un informe de uno nuestro, fíjate, fuera de toda de la Unión General de Trabajadores, que un cuarto de profesores recibe temas de acoso y de insultos en el aula. Mire, lo que tenemos que conseguir es un clima de trabajo en el aula, de respeto al profesor. Así se hacía antes. Yo recuerdo a todos mis profesores por el nombre de Don. Ahora, muy pocos de nuestros hijos llaman a Don. Es que, al perder un poco el respeto al profesor, se fomenta también el pasotismo y me lo va a permitir. Yo sé que esto es duro y podré ser criticado por esta, pero el pilar fundamental de la educación es el profesor y si el profesor es respetado, y está ilusionado y motivado, casi todo va como en una autopista de cuatro carriles. Es que es la mejor garantía de la enseñanza. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque con estas anteriores leyes donde con cuatro se podía pasar suspensa, se iba flexibilizando tanto los comportamientos en el aula que habían, lo ha dicho UGT y lo han dicho otros estudios, que un cuarto de los profesores, del número total de profesores, una cuarta parte en toda España ha recibido insultos, amenazas, coacciones y ahora a través de las nuevas tecnologías hasta a través de móviles o de redes sociales. Y esto se llaman otras nuevas modalidades que nuestra nueva ley de autoridad, por cierto, que va a ser copiada por gran parte por el Estado, lo contempla. ¿Y qué hemos hecho? Pues además de decir que son sanciones leves, graves y muy graves, decimos cuál es el protocolo. No por decir que de esto hay mucho en Castilla-La Mancha, pero sí que el alumno cuando entra en clase sepa que se tiene que comportar y que el profesor es la máxima autoridad desde que entra hasta que sale. Y se ha creado un protocolo para hacer una ley, vale, está muy bien la ley, pero ¿esto cómo se traduce en la vida? ¿Qué tiene que hacer un profesor si recibe una amenaza? Pues hemos firmado un protocolo con la Dirección General de Seguridad Ciudadana, llamaría el 112 y diría seguridad profesor y en ese momento el operador llamaría a las fuerzas y seguridad del Estado que se personalarían en el centro para levantar la denuncia. Si el profesor tuviera algún tipo de lesión se produciría otra llamada hacia el SESCAN para que también se pusiera un médico al otro lado del teléfono o si fuera más grave pudieran acudir las ambulancias al centro y luego también se produce otra tercera llamada a la unidad de apoyo al profesor que está en la consejería donde nosotros le brindamos asesoramiento jurídico y todo tipo de prestación técnica al profesor porque es clave en ese preciso momento cuando se produzca tenemos que responderle y una vez encuadrado toda la denuncia y todo pues ver si es una grave hacer la pertinente sanción y luego si ha sufrido algún tipo de daño que se ha atendido por los medios y luego nosotros asesorarlo jurídicamente en el posible juicio de faltas que hubiere ¿sabes esto lo que me preocupa? no tanto la ley en sí o lo que diga sino el tener que recurrir a una ley de este tipo porque en España estamos así la verdad es que uno se queda perplejo pero mire es la realidad y un profesor bien protegido es es otro alumno bien protegido porque le digo no significa que un profesor protegido significa que estamos echando encima a los alumnos si conseguimos proteger al profesor dignificarlo y que sea respetado tendremos un alumno comprometido y con futuro Marcial Marín consejero de educación cultura y deporte la cultura Marcial es que claro que usted abarca tantísimas cosas no sé cómo saca tiempo para llegar a tanto pero bueno van a aprobar próximamente antes del verano en todo caso ustedes lo han dicho la ley de patrimonio cultural ¿por qué? ¿en qué consiste? ¿cuáles son los objetivos que ustedes prevén con esta ley de patrimonio cultural? esta va a ser una ley moderna va a ser una ley ágil va a ser una ley segura va a ser una ley protectora ¿por qué digo moderna? porque la anterior era de hace 23 años era del 90 y muchas de las figuras que a través del Estado o la UNESCO ha definido de patrimonio inmaterial pues no aparecían contempladas por lo tanto tenía deficiencias y no recogía algunos bienes que podían ser protegidos y por tanto era necesaria actualizarla ágil porque se tramita de una forma muy rápida en el sentido de que la declaración de bien de interés cultural tardaría 12 meses el de bien o elemento patrimonial 9 meses y el de elemento cultural sería 6 meses ¿por qué decimos segura? porque lo que hemos hecho también es proteger nosotros Castilla-La Mancha tiene 3 ciudades patrimonio Toledo Cuenca y las minas de Almadén pero en todas las provincias tenemos un rico patrimonio que actualmente tenemos 700 bienes declarados bienes de interés cultural pero hay muchos más esta ley la anterior no recogía lo que era patrimonio inmaterial y en patrimonio inmaterial tenemos muchas cosas de hecho una de las que hemos declarado ha sido la fiesta de los toros bien de interés cultural porque hay que dejar claro que los toros no solo protegemos los toros protegemos las dehesas protegemos 92 ganaderías protegemos las fiestas populares en la mayoría de los 919 municipios y eso es lo importante hacer un gesto y que otros en otras comunidades pero nosotros tenemos que defender lo que crea 300 millones de euros de negocio y muchos puestos de trabajo y otros como expresiones orales que hay como los episodios caudetanos que es teatro al aire libre de hace mucho tiempo con una prosa muy bien cuidada que también conviene declararlo para potenciar el turismo porque no solo protege los bienes materiales sino que fomenta el turismo de los inmateriales las fiestas taurinas que no son solo las corridas de toros son los encierros y también pues lo ha dicho usted permítame un que subraye la importancia que tiene el mantener las dehesas donde el ganado bravo se asienta eso mucha gente no lo entiende pero hay que verlo y nosotros tenemos 500.000 hectáreas de dehesas con 92 ganaderías y 183 plazas de toros permanentes pero otras tantas portátiles de las fiestas de los pueblos y por tanto todo eso es muy importante y es una ley segura porque tififica también el que aquel que haga algún daño al bien pues también pues tenga una sanción y hay una policía que es los funcionarios pero también el seprona yo no quiero enfocarlo por ahí lo que sí que quiero decir es que había muchos bienes que estaban abandonados y al darle la figura de protección como pueda ser el teatro circo que lo queremos declarar como monumento nacional pues al final sean valorados y cuidados por todos porque eso le da un valor añadido y en ese sentido es donde nos estamos volcando con una ley que previsiblemente estará aprobado antes del verano comentaba usted que uno de los bienes protegidos es la fiesta de los toros ustedes han creado unos premios taurinos en Castilla-La Mancha con carácter regional los que eran evidentemente para fomentar la fiesta de los toros y que más connotaciones hay al respecto de esto Marcial bueno antes de nada yo al grupo de comunicación la cerca le tengo que decir que también han sido inspiradores de estos premios porque han tenido la amabilidad de invitarme muchas veces a los famosos premios samueles que cada año se otorgan por iniciativa de este grupo de comunicación y fueron los que nos dieron la idea porque no solo hay que defender la fiesta de los toros declarando lo big sino también diciéndole a los que lo hacen bien cada año y hablo de medios de comunicación hablo de profesionales de picadores toreros ganaderos hablo también de aquellos que están investigando en el tema del mundo de los toros pues decirles que tienen el respaldo y el reconocimiento social de un gobierno a través de unos premios yo lo sé los samueles como muy bien inspirados a nivel provincial usted es socio honorífico del jurado de los premios torinos samueles que no se le olvide y a mucha honra que sigue siéndolo y lo hago a mucha honra pero eso mismo extrapolarlo a nivel regional Castilla-La Mancha tiene como digo 2.100.000 habitantes 80.000 kilómetros cuadrados y quisiera que estos premios samueles que ustedes pues que también puedan tener el respaldo pero y el ámbito regional y por eso se han creado los premios torinos como un signo inequívoco del gobierno no solo de apostar por la fiesta nacional protegiéndola con bien de interés cultural sino amándola defendiéndola con esos premios torinos que premien cada año a todas las personas que se esfuercen y es una forma de reconocer esa labor callada y que muchas veces era olvidada por la sociedad que se va a reconocer exactamente Martial eran seis premios eran seis premios ahora primero era labor de investigación puede ser literaria cultural de algún tipo luego el fomento por así decirlo aquella institución entidad o persona que se haya destacado en ese año en el fomento y la defensa de la fiesta de los toros luego aquel medio de comunicación que haya hecho extras o reportajes que de verdad hayan animado o hayan creado la conciencia en la sociedad va a permitir ahí que le corte pero es que ahí lo vamos a tener fácil Marcial bueno y luego también los premios profesionales que serían aquellos que premian a la categoría de torero a la categoría de ganadero de picador y no podemos llegar a la de mejor faena porque cada plaza tendrá lo suyo y cada provincia nosotros no vamos a bajar a ese ámbito sino al global de aquellas entidades personas que se hayan comprometido en la defensa esos son los premios que yo creo que harán mucha justicia a las muchísimas personas que calladamente y que hasta ahora no se conocían gracias al hacer cada luz en la provincia de Albacete tengo que decir que se hacía una excepción porque los samules sí que reconocían esa labor pues queremos que en Castilla-La Mancha se pueda conocer y premiar a esa gente que está haciendo mucho por el empleo y por la fiesta de los toros en Castilla-La Mancha enhorabuena por ese gesto de declarar bien de interés cultural la fiesta de los toros y por esos premios ¿hacemos suficiente deporte en Castilla-La Mancha Martín? no y yo el primero tengo que decir que hay un dato horrible que es que uno de cada dos escolares tiene sobrepeso y por tanto uno de cada dos de cada dos hay un ese estudio el estudio Aladino y por tanto eso perjudica el rendimiento educativo escolar pero también la calidad de vida y el futuro de esa persona y por eso hemos creado lo que se llama Castilla-La Mancha más activa que es un proyecto de concienciación en dos líneas fomentar estilos de vida saludables con deporte queremos por eso incorporar una hora más si es posible de educación física a la semana en los colegios pero también en el deporte en edad escolar que es una actividad extraescolar fomentar las distintas modalidades y ayudar a esos alumnos a que además fomenten esos deportes que más le gusten y por otro lado la dieta saludable aquí va a hacer de embajador nuestro querido Andrés Iniesta que va a en breve hacer anuncios además de forma altruista en los cuales va a decir que hay que hacer deporte pero también que hay que saber comer y por eso hemos enviado semanalmente estamos enviando a los 1260 centros que tenemos una recomendación de dieta semanal para los niños con unas sugerencias también para que las madres en casa pues se hagan una dieta donde haya equilibrio de proteínas de hidratos también de grasas en el sentido de que sea lo más óptimo y permitamos porque si logramos bajar esa tendencia el chaval o el alumno o el chico tendrá mejor rendimiento escolar y tendrá una mayor calidad de vida mayor autoestima seguro 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 Marcial Marina ha sido un verdadero placer sé que ha hecho usted un esfuerzo grande por estar aquí lo sé se lo agradezco personalmente también en nombre de este grupo de comunicación pero no quiero que sea la primera y la última como consejero quiero que venga usted cuando así lo estimemos los dos muchísimas gracias me alegro que siga usted también que tenga fuerza para llevar esta cruz que no es pequeña de la educación de la cultura del deporte y que le deseo de verdad muchísima suerte mucha suerte pues agradezco mucho Manuel la invitación me siento como en mi propia casa y animaros a seguir en esta dura etapa que sé que es dura y que al final yo creo que todos los castellanamanchegos igual el comportamiento que y el esfuerzo y el sacrificio que estáis haciendo en la cerca va a encontrar su recompensa entre todos estamos salvando a esta región y en breve veremos cómo podemos salir adelante y cómo esta región le va a demostrar al resto de España y del mundo que cuando queremos podemos y que la unión hace la fuerza así que quiero agradecer el esfuerzo que han hecho todos los ciudadanos y la comprensión que están teniendo en mis áreas las que acabas de decir pero especialmente a la cerca por el cariño y el apoyo constante que me habéis mostrado muchas gracias gracias a ti Marcial y a todos ustedes pues agradecerles como siempre su atención en estos encuentros digitales que les ofrecemos casi a diario desde la cerca televisión como han visto ustedes Marcial Marín Nellín un albaceteño de pro magnífico profesional pero repito repito mucho mucho mejor persona y mejor compañero muchísimas gracias les emplazamos a una nueva edición de estos encuentros digitales que sean muy felices buen�as 20 20 20 19 27